El quino de la venta, chilo de salamina, chilo de salamina, tomate, chistamate, chilo de salamina, chalabacitas, ajote, aguacate, brócoli, lecidas, col, nocales, debollas, cebollas, cebollitas, cebollas, ajos, de pared, guajos, champiñones, canarias, pícharos, pepinos, tapas, limones, manzanas rojas, manzanas raras, manzanas rojas, manzanas rojas, manzanas rojas, latano carasco, latano marco, guajaras, melones, vestu de peces, muas, vecinos, canarias, papajas, mandarina, marco, naranja rojas, no brecha, uva, uva azorca, uva canar, uva canar, peras. ¡Gracias! 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 Gracias.